Rennuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Rennuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesitas más de mí. Rennuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Rennuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesitas más de mí. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesitas más de mí. Necesitas más de mí. Necesitas más de mí. y